Aquí estamos desheverando la carne para hacer un guisadito todos los productos que se usan aquí son de la granja la carne, las verduras, todo comenten si les gustaría ver más videos y que les enseñemos todos nosotros vamos a cocinar así expertamente como todos los demás pero lo hacemos casualmente al último del video se les enseña cómo queda el plato ya servido y todo y se consume tiempo viéndolo y todo eso pero esta está bien ok ¡Gracias! 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 ¡Gracias!